Y realmente ha quedado un hospital nuevo, nuevo, donde ustedes acuérdense lo que era el 2003, donde las madres parían en dos camas, tres camas, hoy tiene su habitación privada, su sala de parto especial, creo que el centro de neonatología que hay acá para los cuidados de los chicos que nacen antes de tiempo, creo que no lo tiene el sector privado. La verdad que es un orgullo para todos los tucumanos tener una maternidad como la que estamos teniendo. Sí, ustedes saben que la maternidad de las Mercedes es la maternidad más grande de la Argentina, es una de las más grandes de Latinoamérica y la verdad que se está también constituyendo en una de las mejores, sobre todo por la calidad de su recurso humano y por la respuesta que viene dando. Recuerden, ahora estamos por terminar este segundo piso, que es el único piso que les faltaba remodelar a nuevo a la maternidad de las Mercedes en estos años. Tenemos la mejor neonatología de la provincia y del norte, ahora vamos a tener acá en este piso una terapia intensiva para adultos, una terapia intermedia para adultos y una zona de internación para embarazos de alto riesgo. En esta maternidad nuestra, dentro de las maternidades públicas de Tucumán, tenemos el mayor riesgo, tenemos los chicos más graves, las mujeres más graves, acá se hace la más alta complejidad y la verdad que da una respuesta muy buena. Creemos que la maternidad de las Mercedes ha constituido en uno de los símbolos de lo que ha sido esta década en cuanto a la salud pública y cómo se ha revertido. Un lugar donde teníamos nosotros localizado casi todo, el 70% de mortadía infantil de la provincia y una de las provincias con mayor mortadía infantil del país y hoy muestra todo lo contrario. Tienen una sobrevida de prematuros excelente con unos resultados muy buenos que tienen que ver sobre todo con el recurso humano pero también con la infraestructura y el equipamiento que se le ha puesto esta maternidad.